De inmediato nos trasladamos con María Jiménez, ella se encuentra en el Palacio de Miraflores. Continuamos transmitiendo desde el Palacio de Miraflores. A esta hora el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, continúa con su agenda de trabajo evaluando temas de interés político, económico y social en beneficio de la población venezolana. Recordemos que desde tempranas horas el jefe de Estado venezolano sostiene un encuentro con el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Recordemos que es uno de los representantes de la misión de la Unión de Naciones Suramericanas que participa en la mesa de diálogo entre el gobierno bolivariano y sectores de oposición. Una iniciativa que ha sido del Ejecutivo Nacional y del gobierno bolivariano la disposición del diálogo, que en reiteradas oportunidades el gobierno bolivariano ha ratificado la disposición de dialogar con los sectores de oposición y hoy es recibido y participa en un encuentro ambos representantes. Pero escuchamos de inmediato las declaraciones del presidente de la República. Presidente, quería hacerle una pregunta porque se ha tratado de posicionar en las redes sociales una matriz de opinión respecto al proceso de diálogo entre el gobierno bolivariano que el gobierno bolivariano de alguna manera está abandonando la mesa de diálogo entre el gobierno y sectores de oposición. ¿Es cierta esta matriz de opinión que se está posicionando en las redes sociales? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Hemos tenido una buena conversación sobre este tema de la matriz. No sabía que había una matriz de opinión ahora con esta velocidad. Y efectivamente hoy no hemos levantado. Nos hemos levantado muy felices porque estoy cumpliendo años. Hace 54 años y en ese espíritu, bueno, estamos trabajando durante todo el día, como siempre. Ahora tenemos una asamblea con trabajadores voceros de PDVSA. Hemos tenido una muy buena conversación con el expresidente Rodríguez Zapatero, quien de manera continua, junto a los otros acompañantes y facilitadores, el presidente Martín Torrijos, el presidente Leónel Fernández, el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper y Monseñor Chely, bueno, estamos en contacto permanente con la comisión de diálogo que participa a nombre del gobierno bolivariano en la mesa de diálogo. Hemos estado revisando con mucho optimismo todo el proceso que se ha vivido estas semanas desde que a finales del último domingo de octubre se instaló oficialmente ya la mesa de diálogo. ¿Cuántos esfuerzos hicimos? Estuvimos viendo los avances, los retos, las tareas pendientes y las dificultades también. Y efectivamente, las dificultades, bueno, yo he insistido mucho, por favor, que se transmita a través de Jorge Rodríguez, la canciller Delsi Rodríguez, que ha participado en esta conversación, y a través de nuestro acompañante internacional y facilitador de estas conversaciones, Rodríguez Zapatero, que se cumpla con la letra, el espíritu y los conceptos de los dos acuerdos que se firmaron. Se firmaron el sábado antes pasado, ¿verdad? Producto de largas conversaciones. Producto de largas conversaciones. En primer lugar, el acatamiento de la Asamblea Nacional, de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y del funcionamiento constitucional del país. Lo cual regulariza y ayuda mucho al fortalecimiento de la paz y de la constitucionalidad como base de la paz en Venezuela. He insistido mucho en la necesidad de cumplir cada párrafo, el espíritu de cada párrafo de la declaración que se firmó, una declaración de gran profundidad, que tiene que ver con la convivencia, la coexistencia y el respeto. que se le salga al paso a la tentación furtiva y, digamos, inútil de envenenar, de odio a la sociedad, de seguir envenenando el odio a una sociedad que quiere más bien un proceso de crecimiento de la tolerancia. Las grandes mayorías de este país quieren coexistencia, convivencia, tolerancia, respeto, y no que venga a imponerse otra vez la bajeza de envenenar con odio, con deseo de venganza a nuestro país. En ese sentido, le he transmitido de manera amplia y detallada al presidente Rodríguez Zapatero, en presencia de los miembros de nuestra comisión de diálogo, las preocupaciones, las alertas, y la necesidad de que se salga al paso, siempre, siempre, en este proceso de diálogo, que es un proceso, como dice nuestro monseñor Chele, es un proceso que ha arrancado bastante bien, se le salga al paso a actitudes, conductas, que rompen las reglas de juego básico, mínima, de la ética política, pero además rompen los acuerdos firmados por el gobierno revolucionario y la mesa de la unidad democrática, con sus voceros oficiales, con sus voceros legítimos, Jesús Chubo Torrealba, su jefe político nacional, Carlos Ocariz, Timoteo Zambrano, y el gobernador, el representante por los gobernadores de la MUT, designado oficialmente, Henry Falcón. Así que, que cumplamos, cuando nosotros adoptamos documentos, debe saber todo el país y la comunidad internacional, querido acompañante y facilitador del diálogo, debe saber toda la comunidad nacional e internacional, cuando nosotros adoptamos documentos, compromisos, no lo hacemos de manera ligera, cumplimos la palabra convenida y firmada, cumplimos completamente, así que, creo que, en resumen, la reunión, lo más destacado, creo que en este momento pudiéramos decir, es que la mesa de diálogo sigue avanzando, se acerca a diciembre, creo que la mesa de diálogo se irá consolidando y recibiremos enero, febrero, marzo, con una mesa de diálogo fortalecida. Le he ratificado, al presidente Rodríguez Zapatero, todo el compromiso, por encima de las bajezas, las vilezas, la violación de los acuerdos, todo el compromiso de paz, de diálogo, de tolerancia, y de ganas de que el país avance hacia estados superiores, de convivencia, de coexistencia, sobre todo ahora en diciembre, ¿no? Que siempre, en nuestra cultura cristiana, se impone ese espíritu tan maravilloso. Así que le agradezco al expresidente Rodríguez Zapatero, que está el día de mi cumpleaños aquí, en el Palacio Presidencial, y haber compartido estas dos horas de una conversación extensa, profunda, y positiva. Gracias, presidente. Por favor. Sí, muchas gracias. Brevemente, bueno, en primer lugar, debo felicitar al presidente por su nomástica, y también felicitarle por esta afirmación de compromiso con el diálogo, con la mesa del diálogo, con el proceso del diálogo, que como saben y he explicado en muchas ocasiones, es el gran futuro de Venezuela, es la garantía de la paz, de la convivencia, de la esperanza, de la esperanza en Venezuela, es el diálogo, y hay una comunidad internacional deseosa. Por eso quiero agradecer ese compromiso. Hemos estado intercambiando y lo informaba al presidente, en presencia de los representantes del gobierno, de cómo llevamos estas semanas, apenas, desde el 30 de octubre, de funcionamiento de la mesa del diálogo. Eso es una revisión y hemos ratificado el compromiso que en las próximas semanas, en los próximos días y semanas, sigamos trabajando en esa revisión de dos objetivos que son esenciales. El cumplimiento de los acuerdos con la flexibilidad, que es lógica en estos procesos, y dos, sobre todo, para mí, personalmente, para los acompañantes, para la voluntad tan pacífica que he percibido después de tantos meses aquí intensamente que tiene el pueblo de Venezuela, el compromiso con el manifiesto por una convivencia en paz, el compromiso de desterrar el insulto, el compromiso de poner el respeto personal por encima de cualquier otra consideración, porque cada vez que nos dirigimos a un adversario político con respeto estamos haciendo cultura democrática de respeto en la ciudadanía y cada vez que no lo hacemos perdemos ese valor. Por tanto, convivencia en paz, respeto, tiene que ser uno de los objetivos permanentes. Es verdad que llevamos pocas semanas del proceso de diálogo, pero desde aquí deseo reafirmar el compromiso, la vigencia, la fuerza, el espíritu que hemos logrado consolidar en este tiempo. Hago un llamamiento, por tanto, a todos los actores y también quiero agradecer porque hay que ser justo en la vida. La experiencia por parte de los acompañantes es una experiencia en las personas que están sentadas en la mesa por parte de la oposición y por supuesto por parte del gobierno de la oposición. Luis Aquiles Moreno, Chuo Torrealba, Carlos Ocariz, Henry Falcón, Jorge Rodríguez, Telsi Rodríguez, Elías Jawa, Roy Shaddington, Tarek. Una experiencia extraordinariamente positiva. Hago este testimonio y lo hago público porque he asistido a muchas reuniones en las que han estado personas del gobierno y de la oposición y el clima ha sido un clima de cordialidad, de creciente confianza, de respeto. Ha sido un clima a la altura de lo que merece el pueblo de Venezuela. A la altura de lo que merece el pueblo de Venezuela. Y quiero dejar ese testimonio aquí. Por tanto, gracias, presidente. No va a faltar el entusiasmo, lo sabes, y espero que este cumpleaños sea también un momento en el que demos un salto superando dificultades que las va a ver, incidentes que las va a ver, demos un salto hacia adelante en ese proyecto compartido. Gracias. Gracias. Presidente, a ti. Gracias. Gracias. Bien, es parte de las declaraciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, quien participa en la misión de la Unión de la Unión de Naciones Suramericanas en el proceso de diálogo entre el gobierno bolivariano y la oposición. El jefe de Estado venezolano desmentía las matrices de opinión que circulan a través de las redes sociales y que han hecho entender a la población que el gobierno bolivariano se levanta de la mesa de diálogo, cosa, hecho, que ha desmentido el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y ha ratificado una vez más la disposición de conversar con los sectores de oposición. Igualmente, hacía un llamado al respeto, a la tolerancia y a la convivencia pacífica en el país. Igualmente, instaba a la Asamblea Nacional, al Parlamento venezolano a respetar la decisión y la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que, recordemos, fue parte de los acuerdos establecidos en la mesa de diálogo entre los dos sectores. Es parte de la información y con ella devolvemos el paseo a los estudios. Adelante.